hola chicos hoy os vamos a contar un poquito la relación que hay entre nuestros dolores cervicales con nuestro aparato digestivo porque a veces esto aparece en consulta es bastante frecuente y no sabemos relacionarlo muy bien casi siempre os sorprendéis un poquito entonces bueno como sabéis casi siempre nuestro dolor cervical lo relacionamos pues con posturas mantenidas durante mucho tiempo con debilidad muscular con movimientos muy repetitivos y entonces no nos damos cuenta de que tenemos o podemos tener no siempre otros síntomas que son más digestivos como una digestión lenta tardó mucho tengo ciertas molestias en la tripa tengo hinchazón muchos gases incluso a veces no voy al baño todos los días o si voy pero voy mal tengo diarrea bueno pues cómo relacionamos todo esto os lo voy a contar con relaciones de anatomía la primera y más importante es el diafragma el diafragma es un músculo lo tenemos a nivel de nuestras costillas de nuestro esternón y nos va a dividir la parte superior del tórax de la parte del abdomen además encaja en esternón en costillas y en parte de nuestras vértebras de él van a partir unos ligamentos que son como cuerdecitas y de esas cuerdecitas cuelgan la mayor parte de nuestros órganos del aparato digestivo como el estómago que le tenemos más en nuestro lado izquierdo el hígado o la o toda la zona intestinal por poneros algún ejemplo esa es una de las relaciones otra es que para que todo músculo funcione le tiene que llegar una señal y esa señal va por un nervio para que el diafragma funcione la señal le viene del nervio frénico que sale de nuestras cervicales en este caso tercera cuarta algo de la quinta entonces ahí tenemos otra de las relaciones más directas además que pasa que para que un órgano pueda hacer su función también tiene que moverse y la manera de moverse es lo que hace que podamos hacer una digestión y podamos absorber todos nuestros nutrientes si hay una falta de esta movilidad vamos a tener estos problemas que hablábamos antes de gases de hinchazón aunque yo haya comido poco de estreñimiento para que eso también funcione tiene que estar libre otro nervio y ese otro sale de nuestro cráneo se llama nervio vago es un par craneal porque nace desde la zona cerebral va bajando hasta el abdomen y va dando ramas y estas ramas van a hacer que todo el aparato digestivo se mueva un poquito mejor con lo cual además tenemos también nuestro estrés que va a agudizar todo este tipo de síntomas si no sabemos gestionarlo con lo cual si comprendemos todas estas estructuras y todas estas relaciones podemos abordar nuestros síntomas de una manera mucho más completa y entonces así gestiono mi estrés y así doy un poquito de relajación a mí a mi sistema controlo mis hábitos alimenticios no no comer pues cosas tóxicas controlo mi ejercicio físico y así mi musculatura va a estar mejor y no sólo mi musculatura la presión de abdomen y tórax también va a estar mucho más controlada y también va a afectar al movimiento de nuestro estómago o de nuestro intestino entonces bueno pues un poquito comentaros todo esto para que sepáis cómo hacerlo qué cosas ir mirando y podamos estar un poquito mejor cada día espero que os haya ayudado y hasta la próxima y